Papá, papá, necesito que me regales un auto. ¿Perdó? Sí, papá, por lo menos el Mercedes, porque es que todos mis compañeros en la universidad tienen sus autos propios y yo todo el tiempo estoy pagando bus. Yo también tengo la ilusión de salir con mi novia, de pasear. Ok, me parece muy bien. Voy a hacer una cosa mejor. Voy a prestarte un dinero para ver si tú no me vas a atraer. Tú sabes por qué gran cosa hay que ganársela con el sudor de afuera y yo sé que tú eres mi hijo y no me vas a fallar. Está bien, está bien, papá. ¡Luis! Eh... Ya va, ya va. No puedo creer que seas tú. ¿Es en serio? Jesús, ¿cómo estás? Oye, estoy muy bien, mírame. Pero... O sea, ya va. Estoy... No puedo creer que el más cerebrito del salón, el más inteligente, haya terminado como un simple... ¡Lavancar! Esto es increíble, mira. No lo puedo creer. O sea, solo mírate. Jesús, pero amigo, ¿qué tiene de malo? Esto es un trabajo, un bien prendimiento. No, mira, pero es que el único hijo del jefe, ¿sí? Que ni siquiera tiene su propio carro. Trabajando aquí. Jesús, Jesús, pero ya va, un momento, no es lo que parece. Yo te puedo decir que este es mi trabajo. No sé qué tiene de malo. No, mira, mira, este... Pero tranquilo, sí, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Toma. Toma, toma. Lávame el carro, por dentro, por fuera, ¿sí? Que quede... en perfectas condiciones. Sí, sí, Jesús, está bien, pero... Las cosas no son así como tú me lo estás diciendo, como lo estás pensando. No, pero es que esto es el colmo, mira. No lo puedo creer. Dale. Vaya, vaya. Al parecer encontraste tu verdadera vocación. Bueno, Jesús, aquí está tu vehículo, tal cual como me lo pediste. Impecable. Gracias, mira, ahí ya está. Tengo algo para ti. Toma. Quédate con el cambio. ¿Sí? Al parecer, tú y tu familia lo necesitan más que yo. No es necesario que hagas este tipo de comentarios, Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No, simplemente porque lo haces como en un tono humillante, como burlándote de mi trabajo. Mira, este es el colmo. Te estoy ayudando y te quejas. No entiendo, tienes que aprovechar las oportunidades. ¿Qué te pasa? Mira, te voy a dar un consejo. En la vida hay que ser agradecidos, porque si no, vas a vivir siempre en la miseria y sin dinero. ¿Sí? Está bien, lo que tú digas, Jesús. Yo debería seguir trabajando. No, 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 no. Ya va, ya va, ya va. No te vayas, espérate. Mira, ya va. Quédate ahí. ¿Qué vas a hacer? Tranquilo. Te voy a tomar una foto para recordar lo miserable y lo pobre que eres en este momento. Listo. Vas a ser viral, Luis. Vas a ser viral. ¿Ok? Hasta luego. Pero, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te atreves a venir después de un mes? Papá, tranquilízate. No me voy a tranquilizar. Tu mamá tiene razón. Yo no debí nunca confiar en ti. Nunca me ha funcionado. Tranquilo, papá. Por favor, tranquilízate. No, no, no. Ahora me claro. ¿En qué gastarte el dinero? En mujeres, en mi vida, dime. Papá, por favor, tranquilízate. Si tú te tranquilizas, yo te puedo explicar qué es lo que pasó. Ya, cálmate. Déjame hablar. Dime. Tranquilo. Ya, por favor, respira. No, que no puede ser. Nosotros preocupados por ti. Y yo, yo confiando en ti, que es lo peor. Papá, escucha. Escúchame y entiendo. Yo invertí todo el dinero que tú me diste. Lo que pasa es que si tú no dejas que yo te hable, no me vas a comprender. Yo monto un auto lavado. Sí, papá, yo no tengo un auto lavado. Yo cambié mi manera de pensar. En realidad, yo quería un auto deportivo porque todos mis compañeros en la universidad tenían uno. Pero yo lo pensé mejor. Había mucha tentación. Yo casi que me lo compro. Pero yo decidí montar un auto lavado. Un emprendimiento. Yo pensé que todos mis amigos tenían autos y en cualquier momento iban a necesitar un servicio de limpieza. Y son muchos autos. Y ahí podía ganar más dinero. Y eso fue lo que hice. Incluso, ya al poco tiempo, yo pude comprar dos autos. Y se los alquilaba a mis compañeros. Y ellos me pagaban por el auto. Y también me pagaban por limpiar los mismos autos que eran míos. Imagínate, yo iba generando mucho más, papá. Muy bien. Ni yo lo hubiera pensado así. Sí, papá. Eso fue lo que hice en todo este tiempo. Mira, papá. Esto lo explica todo. ¿Sabes qué significa eso? Ese es el capital. Ese es el dinero que tú me diste. Que yo no pude haber utilizado para comprarme un auto porque lo quería en aquel momento. Pero no. Lo utilicé para mi nuevo emprendimiento. Y me está yendo muy bien, papá. Me está yendo muy bien. No tengo palabras. Espero que no me estés engañando. Pero de ser así, estoy muy complacido. Porque me ha hecho sentir muy orgulloso. Y mi mamá se me va a encantar. Sí, papá. Te hice caso. Lo que pasa es que estaba molesto. Yo sé que sí, mi ausencia por todo este tiempo. No me había avisado nada, pero eso fue lo que hice. Acá está, papá. Este dinero te pertenece. Lo que tú me prestaste. Muy bien, hijo. En realidad estoy súper orgulloso. Pero bueno, ve lo que vamos a hacer. Mi amor. Vamos a cenar. Y así celebramos. Bueno, papá. Pero eso sí. Invítate. Sí, sí. ¿Cómo lo papá? Vamos. Muy bien. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa. No. 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 Gracias.